Por medio de las redes sociales comenzó a circular una grabación en donde se observa cómo se lleva a cabo una masacre en una vulcanizadora en Guanajuato. Este ataque en donde se reportó la muerte de al menos cuatro hombres fue grabado por los mismos sicarios responsables de los hechos. Se presume que los delincuentes son pertenecientes al grupo delictivo Chantarrosa de Lima dedicados al huachicoleo. En el video difundido se puede observar cómo llegan varias personas armadas a una vulcanizadora e inmediatamente abren fuego contra los que se encontraban en ese lugar. Este es el video que desató la ira de Maduro en entrevista con Jorge Ramoes. Posteriormente, los delincuentes bajan del vehículo para cerciorarse que no quedara alguien con vida, por lo que rematan con varios balazos los cuerpos. Asimismo, con una camioneta derriban el zaguán del taller mecánico y entran para asegurar la muerte de todos y así finalizar el ataque. Advertencia. Las siguientes imágenes contienen material gráfico que puede herir la sensibilidad. Se recomienda discreción. Aquí el video flecha hacia abajo al cabo de unos minutos al lugar llegaron elementos de la Fiscalía Estatal quienes confirmaron la muerte de cuatro hombres y uno herido de gravedad quien ha sido el principal testigo. El hombre contó que logró sobrevivir porque al sentir los impactos de bala optó por no moverse y así fingir su muerte. Las autoridades comenzaron la investigación para esclarecer los hechos.